Si el fútbol es el deporte mundial, Pelé fue el mejor del mundo. Para sus fanáticos, esto es un hecho. Hay datos que son irrefutables. Es el único jugador en la historia que ha ganado tres campeonatos del mundo. Otros datos son más discutidos, como el que marcó más de mil goles. Pero lo que está claro es que fue el motor que impulsó el éxito del fútbol brasileño. El pentacampeón del mundo no había ganado un solo mundial hasta que tuvo a un adolescente Pelé entre sus filas. Pelé, o Edson Arantes do Nacimento, nació en Brasil el 23 de octubre de 1940. Y usaba ese nombre para referirse en tercera persona a sí mismo. Una de sus frases más famosas es Pelé es perfecto, Edson es una persona como cualquier otra. Ese Pelé perfecto llevó a Brasil a levantar la Copa del Mundo tres veces. En 1958, con solo 17 años, Pelé jugó su primera Copa del Mundo marcando seis goles en cuatro partidos. Brasil quedó campeón por primera vez en la historia en una final en la que le ganó a Suecia, el anfitrión. Y Pelé ganó el premio al mejor jugador joven. En 1962, Brasil volvió a alzar la Copa en el Mundial de Chile, a pesar de que una lesión le impidió a Pelé jugar los partidos finales. Y en el Mundial de México, en 1970, Pelé fue parte de una mítica selección brasileña que los expertos del fútbol calificaron como la mejor de todos los tiempos. Este fue el último Mundial de Pelé. Sin él, la selección brasileña esperó 24 años para ganar otro Mundial. Para entonces, Pelé se había convertido en una de las figuras más famosas del mundo. Pasó 18 años con el mismo club, el Santos de Brasil, y ahí tenía un promedio de un gol por cada partido jugado. Con este club, fue seis veces campeón de Brasil y ganó dos Copas Libertadores. En 1975, el New York Cosmos de Estados Unidos se convirtió en el último club con el que Pelé seguía llenando estadios. En 1977, a punto de cumplir 37 años, Pelé se retiró del fútbol. A partir de ahí, asumió roles de embajador, oportunidades comerciales, incursionó en la política y recibió varios premios. También asistía a eventos junto a Frank Sinatra y Andy Warhol y estuvo con dos presidentes de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, fue protagonista del eterno debate que alimenta la rivalidad entre Brasil y Argentina. ¿Quién fue el mejor jugador de todos los tiempos, Pelé o Diego Maradona? Cuando Maradona falleció en noviembre de 2020, Pelé rindió homenaje al argentino en Twitter. Dijo que esperaba que algún día pudieran jugar a la pelota juntos en el cielo. La popularidad del fútbol y la idea de este deporte como un espectáculo de masas comenzó con Pelé.